Los botones azules son los que menio yo Acá en la finiquera ando siempre tranquilo Temo en la plaza y la balanza si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente si me marcan voy ¿Qué quieres que haga si mi papá me hizo un garañón? Me pegué un baicede y el aro que regañado Ando en lo malo mi hermano creo que me agarraron Con todo el broncón ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cuernillo Si piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por ti Y pura sexta suena compa Chudy, compa Kevin Así es compa Luis y así suenan los mesas viejos Arriba la manzana Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brindada es requerida para la misión Una morena que esté bien buena Quiero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo mi hermano creo que me agarraron Con todo el broncón ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cuernillo Y si piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por ti Ya no me verán por ti